Hasta un 15% de aumento tendrá su próxima factura de luz a partir del próximo mes. Para que usted lo tome en cuenta, vamos a enlazar en este momento con el periodista Bernie Jiménez, quien nos amplía este tema. Adelante, Bernie, nuevamente un gusto saludar. Hola, muy buenas tardes. Una mala noticia que fue la que ustedes acaban de dar y la buena noticia que les prometí en los titulares fue el hecho de que en lugar de que se hace cálculo trimestral, va a ser anual. Quiere decir que se aumentan las tarifas eléctricas, va a ser hasta en el 2025. Pero para ampliar esta información, veamos la siguiente nota. La factura eléctrica aumentará este 2024 en hasta un 15%. ¿Pero cuánto es eso? Todo depende de quién le venda la electricidad. Si es el ICE, para una factura de 20 mil colones, el aumento será de 3 mil colones y así de manera escalonada en las demás compañías eléctricas. Como conocen, el consumo de combustible e importaciones de energía está principalmente concentrado en el primer trimestre o cuatrimestre del año. Si con la metodología anterior, los gastos en que el ICE incurre para cubrir la demanda nacional se tenían que haber reconocido solo en un periodo de tres meses. Ahorita lo estamos haciendo, el cambio que se hizo, lo que está permitiendo es que se reconozca y se diluya en un periodo de 12 meses. Dentro de este aumento, al menos la buena noticia será que la autoridad reguladora de los servicios públicos anunció que la fórmula del costo variable de generación que calcula cómo se cobran estas facturas será por primera vez de manera anual y no trimestral, como se venía realizando, lo que incluso hubiera aumentado su factura el doble. El Consorcio Nacional de Empresas de Electrificación señala que cada distribuidora tiene su generación propia, lo que reduce el impacto al consumidor. Las distribuidoras en Costa Rica, las distribuidoras de electricidad en Costa Rica, todas tienen su generación propia, algunas más, algunas menos, algunas pueden producir fácilmente un 70% de su demanda con fuentes propias y otras en menor medida. El incremento del ICE en el valor de la energía implica entonces que cada distribuidora deba ajustar su tarifa hacia el abonado final a partir del peso relativo de la energía proveniente del ICE. El fenómeno del niño nos ha venido impactando de forma importante en lo que sería la producción de energía y nosotros en la empresa Servicios Públicos de Heredia parte de esta energía se la compramos al ICE, lo que impacta directamente las tarifas de ellos en las nuestras. Por ejemplo, nosotros producimos un 45% de la energía y compramos al ICE un 55% de la misma. Hay ducha, pero la usamos en realidad muy poco por eso, por el aumento de luz, aunque no haya este aumento que viene ahorita, la luz es algo... Imagínate, no uso ni siquiera cocina eléctrica porque la luz viene muy alta. Y se cogen de invento para decir que tienen que comprar esto, que es siquiera otro, todo eso es mentira, pero bueno, yo les digo, ¿qué nos queda? Pagar. No podemos hacer una huelga porque aquí las huelgas que hacen, yo las he vivido todas, nadie hace nada, con ira. Por ejemplo, en mi casa yo pago poco, 9 mil, 10 mil, pero sí hay familias que pagan un poco más. Durante el año anterior, la generación eléctrica a partir de combustibles fósiles pasó de 1% de la generación total del país a un 9%, lo que implicó una inversión de más de 86 mil millones de colones por parte del ICE, que prevé que para este 2024 la cifra alcance los 95 mil millones de colones, lo que podría incidir en el cálculo del próximo año. Le informó Bernie Jiménez, Noticias Telediario. Como vimos en la nota, al variar este cálculo del costo de variable de generación, lo que también hubiera ocurrido en este 2024 es que los aumentos hubieran sido incluso mayores. Y también importante es mencionar que aunque en su recibo o su servicio eléctrico no se lo ofrezca el ICE, todas las demás compañías eléctricas le compran un porcentaje a esta empresa, que reporta incluso hasta un 70% de disminución en el embalse del proyecto hidroeléctrico Arenal, lo que obviamente va a obligar a la compra de más hidrocarburos. Esa es la información que les traemos a esta hora. Fue un informe de Bernie Jiménez.